El Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, mediante el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, rindió homenaje al poeta, cuentista y crítico literario, oriundo de Pijijiapan y de corazón africano, Armando Duvalier, en el centenario de su natalicio. Armando Duvalier es recordado por sus familiares y amigos como un vanguardista en la literatura que se caracterizó por manejar diversas formas poéticas, innovó la escritura e inclusión de la misma en Chiapas en 1936 y formó parte de una importante generación de poetas. El investigador, técnico literario y poeta, Ricardo Cuellar Valencia, dijo que Duvalier nunca se detuvo en experimentar con diversas formas de creación literaria, incluyendo la modernidad y la tradición en sus compartidas obras, por lo cual es un claro ejemplo de escritor y poeta aún en la actualidad. Él se movió entre la tradición y la modernidad, tanto en las formas antiguas de la lengua como en las modernas y además inventó, por ejemplo, una vanguardia como fue el alquimismo, donde el adjetivo lo convierte en sustantivo, el sustantivo es un adjetivo y las imágenes son bastante insólitas. Mi novia es una bicicleta náutica, por ejemplo. Asimismo, señaló que logró cambios muy exigentes en sus estudiantes y amigos con respecto a la crítica literaria, donde se dio a conocer por sus técnicas y asegura que no era un poeta que escribiese sin sentido, por el contrario, era uno de los que sabían lo que quería componer. Es un poeta muy importante, es un par de aguas y algunos lo han trabajado, Roberto López Moreno lo ha seguido, el hecho de haber innovado, las vanguardias literarias y artísticas en América Latina están a la par de las búsquedas que se emprenden después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, porque son respuestas al presente, búsquedas de identidad nuestra. Entonces, en ese sentido, el vanguardista no es que esté inventando cosas nomás, sino que está buscando elementos en la historia, en la literatura, en el arte, para encontrar identidades. Y eso fue Duvalier, entonces hay que conocerlo para poder partir de él. Por su parte, Antonio Duvalier Jaro, hijo del homenajeado, motivó a la gente joven a leer la innovación del poeta que junto con Jaime Sabines, Eno Cancino Casahonda y Rosario Castellanos, logró marcar una generación de los grandes de Chiapas. Invitamos a toda la gente, sobre todo a la colectión que representa a la nueva generación, para conocer la vida y obra, no solo de Armando Duvalier, sino de todos los intelectuales chiapañecos. Con imágenes de Ignacio Vázquez, para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.